Una cosa es hablar de la reforma a la salud que se está tramitando en este momento en el Congreso y sobre la cual hablamos en el video anterior, y otra completamente distinta es hablar de la eventual crisis de liquidez y por lo tanto de viabilidad que se está presentando dentro de varios agentes del sistema en los distintos escalones del mismo. Nos preocupa particularmente este segundo porque si se llega a presentar una crisis de liquidez en el sector salud, inmediatamente nos tomamos el riesgo de que haya una crisis en la prestación del servicio, en la atención de los pacientes, en la asignación de citas, en la asignación de procedimientos quirúrgicos o de medicamentos. Colombia no se puede tomar el riesgo de que caigamos en una situación de crisis hoy en día por razones financieras o razones de liquidez. En el pasado hubo la idea de que se podía generar una crisis explícita para demostrar que el sistema de salud requería de una reforma. Esta es una de las peores estrategias y de las más irresponsables que yo haya oído o que se haya oído en país alguno, ya que para demostrar una tesis estaríamos corriendo con el riesgo de eventualmente afectar vidas o afectar personas. Yo espero que esta página la hayamos pasado y que estemos hablando todos en este momento de la necesidad de asegurar la prestación del servicio, de asegurar la atención de los pacientes. Es cierto que una muy buena parte de los problemas que vivimos hoy en día pueden provenir del pasado. La responsabilidad en todo caso de todos los que estamos hoy en día al frente de las distintas entidades, pero especialmente de quienes están al frente de las autoridades de salud, es la de asegurar la prestación del servicio y la atención a los pacientes. En este orden de ideas nosotros hemos venido proponiendo que se genere un gran plan de estabilización del sistema de salud que garantice la continuidad de la prestación del servicio, que podemos partir en dos. Que puede tener una primera parte que sea la prestación del servicio misma hoy en día con los estándares que Colombia ha tenido hasta ahora o ojalá estándares mejores y segundo una solución a los problemas que históricamente hemos tenido. Colombia tiene que tomar decisiones responsables, Colombia tiene que tomar decisiones con sabiduría y con madurez mucho más cuando estamos hablando de la vida de personas.